En la semana en la que se falla el XX Premio Reina Sofía, la Universidad de Salamanca celebra a su anterior ganador, el valenciano Francisco Brines. Tras la concesión del galardón, su editorial ha publicado Para quemar la noche, una completa antología que recorre la obra de un poeta especial, dotado de una especial sensibilidad para contactar con el público. El poeta debe haberse realizado, por ejemplo, cuando alguien en circunstancias determinadas ha sentido el poema este como un apoyo para vivir y para pasar ciertos trances que han sido a lo mejor defectuos, difíciles. Todo es cuando te enteras de eso y eso te enteras normalmente cuando existes a lecturas. En la jornada de estudio Francisco Brines ha avanzado que está ultimando la publicación de su nuevo libro, un conjunto de poemas con los asuntos centrales de su obra, que el valenciano ha anunciado con ironía como su penúltimo libro, señal de que tendrá un tiempo de escribir al menos otro más.